Le digo que le doy muchas gracias a Dios, de verdad, porque Él es tan bueno, tan misericordioso, tan poderoso. Cuando llegaba la hora de la noche, sentía pánico cuando era para acostarme por lo que estaba sucediendo conmigo, de que no podía dormir, de que me daban estos ataques, que me despertaban, o que yo sentía que mi alma, mi espíritu se iba de mi cuerpo. Era una sensación tan horrible, tan mala que viví. El no poder concibir el sueño, el no poder descansar, mi mente estaba como aturdida. Fue algo tremendo que viví. Le doy gloria y honra a Dios, porque gracias a Él primeramente y a usted también, que intercedió por mí en oración, he quedado libertada de eso, y que ahora puedo descansar y dormir tranquila, que no tengo temor en la noche, no tengo terror cuando antes de dormir o cuando esté dormida, tampoco me despierto de manera brusca como estaba haciendo, ni me despierto asombrada, ni con el corazón acelerado, ni nada de esto. Y me ha llenado la paz de Jehová, pues, y le doy gracias a Dios por todo esto, pues, que está sucediendo en mi vida.